Cambiamos de tema, la Cámara de Diputados aprobó este jueves en primera lectura el proyecto de ley que graba con tasa cero en el arancel a 67 artículos de importación de la canasta familiar, pese a que organizaciones de productores, la Asociación de Industrias y Partidos de Oposición pidieron al Poder Ejecutivo desestimar la iniciativa y en cambio abrir un diálogo en busca de alternativas. Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde la sede legislativa con más información. Buenas noches, Vladimir, cuéntanos. Gracias, Jeanette. En medio de amplios debates y tras la aprobación de la pieza legislativa, los bloques de oposición optaron esta tarde por abandonar el hemiciclo, tras alegar que no se le aclaró el tipo de votación que requería esta iniciativa, sancionada con 99 votos a favor. Pese al esfuerzo del gobierno, la propuesta del Ejecutivo no concitó el apoyo de los legisladores de la oposición, que el pasado miércoles impidieron en tres intentos validar la votación, que es la mitad más uno, ascendente a 96. Los parlamentarios del PLD, PRD y la Fuerza del Pueblo calificaron a briteria la iniciativa, argumentando que el proyecto que promueve el gobierno busca llevar a la quiebra a los productores nacionales. Sin embargo, el senador reformista Ramón Rogelio Genao saludó el proyecto de ley, alegando que la misma contribuiría a reducir los precios de los alimentos, como dice, demanda a la población de escasos recursos. Escuchemos. Ante el estado de confusión de cómo íbamos a votar, si con una ley orgánica de mayoría de las dos terceras partes, o lo que decía la pizarra de una mayoría simple, ante la falta de legalidad y la legitimidad para llevar a cabo esta sesión, nosotros optamos por retirarnos y que el PRD apruebe su ley con lo que implica exactamente el cuestionamiento de cuál es la forma de votación que era requerida para conocer el proyecto. Imagínese usted que saquemos una ley, que estamos viendo que según manda el artículo 112 nos puede chocar con la Constitución y que tengamos que vernos en la obligación, sabiendo nosotros lo que está sucediendo, de tener que recurrir al Tribunal Constitucional. Sería una lástima. Con ninguna circunstancia el Partido de la Liberación Dominicana va a apoyar una iniciativa que quiera desmembrar el aparato productivo nacional. Nosotros somos protectores de los productores nacionales. En consecuencia, el gobierno quiere favorecer con esto a sus amigos multimillonarios de las grandes importaciones, de los supermercados. No es ahí que está la solución. La solución es atender el campo que está abandonado y es la segunda vez que lo decimos aquí. Por eso la escasez de producto y por eso el alto costo de los productos. Señor, y una medida transitoria por seis meses. El gobierno está haciendo un sacrificio fiscal para traducirlo en una reducción. ¿Qué va a pasar? Inmediatamente se apruebe la ley. Todo lo que exista en inventario, en los diferentes comercios y almacenes en la República Dominicana, van a ir a especiales y de una vez van a bajar los precios. Ahora la Cámara Baja deberá aprobar o sancionar en segunda lectura el proyecto de ley que debe ser aprobada. Agotaría los trámites rumbo al Senado de la República para conocerse en el hemiciclo. Es la información que tenemos desde la sede legislativa. Retorno contigo, Jeanette, al estudio.